¡Hola amigos! Vamos a hacer un poco de calentamiento para que veáis cómo lo preparo. Es muy sencillo. En primer lugar, tobillo con punta en el suelo, hacemos unas rotaciones, unas 5 rotaciones o así, y luego giramos de sentido, en el otro sentido. ¿Vale? Cambiamos de pie. ¿Vale? Volvemos a repetir. Y volvemos con el otro pie. Bueno, me voy girando para que veáis un poco más el detalle. Vosotros no tenéis por qué girar. Bien. Ahora, a continuación, vamos a girar las rodillas. Yo las rodillas, es uno de los puntos débiles, así que tengo que calzarlas bien. Para ello, me cojo con las manos las rodillas, pongo los talones juntos, y giro en un sentido. Unas de 5 o 10, como os veáis cómodos. Y ahora en el otro sentido. Bien, descanséis un poco, estirad las piernas, y ahora a continuación, os deis repetir. Las articulaciones, es necesario hacer un buen calentamiento, puesto que en los que pesamos un poquito, especialmente, necesitamos ir con el cuerpo bien tonificado. Bien, a continuación, cadera, manos a la cadera, ahora sí, los pies separados a la altura de los hombros, y vamos a girar. Aquí lo importante, es que notéis, como hace el juego, del FEDUR con la cadera, en un sentido, en otro, pues unas 5. Si os fijáis, hemos hecho tobillos, rodillas, y ahora caderas, ¿vale? Bien, ahora, podéis hacer un poquito de saltos en el terreno, para ir viendo, ir encontrando ya el punto del bote. Bueno, a continuación, un poquito de brazos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Y ahora un poquito también de brazos, con los hombros hacia atrás, brazos hacia atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vale, ahora ya estáis empezando a entrar en calor, ¿eh? Ahora mismo, ya casi estoy para salir. Bien, a continuación ya, si queréis, un poquito de respiración profunda. Esto ayuda a ganar, digamos, muscularmente, toda la capacidad pulmonar, ponerla... Ya, digamos, al máximo, ¿no? Puesto que vais a exigir, durante la carrera vais a exigir ese esfuerzo que va, el diafragma, va a tener que trabajar, y vais a tener que, de alguna manera, forzaros a echar hacia atrás los hombros, para que la caja torácica maximice su capacidad. Es importante que veáis así, no vayáis así, con los hombros echados hacia adelante, ¿eh? Cuando vayáis corriendo, en esta postura. Bien, y luego ya aprovecho, ahora más o menos, yo ya no haría más calentamiento, porque si no ya nos cansamos directamente, y sí que hay que guardar fuerzas para la vuelta al final, que es donde haremos los estiramientos. Y lo que va a evitar que tengamos agujetas graves, que al día siguiente nos van a cambiar de opinión, y vamos a hacer que dejemos esto para siempre. Bueno, entonces, cuando corráis, yo lo que hago es lanzar el pie, pero de alguna manera, caer, no muy de talón, sino tratar de apoyar el pie de una manera lo más repartida, ¿eh? Repartida. Y un poco lanzar el pie, no muy alto. Tampoco marquéis mucho el pisotón, ¿eh? Se trata más bien de suavemente deslizar el pie por el suelo. No os voy a decir que arrastrando el pie, arrastrando el pie, no. Pero sí un poquito como suavemente pasando lo más cerca posible del suelo, porque ese esfuerzo, digamos, os va a reducir el esfuerzo de correr, y además va a reducir el impacto, ¿vale? El impacto sobre el cuerpo. Bueno, amigos, es lo que hay. Bien, no os puedo decir más por el momento, y bueno, luego os cuento cómo ha ido la carrera. ¡Hasta luego! ¡Gracias!